¡Hola a todos! Yo soy Medan y en el video de hoy les traigo este collar que tiene un cuarzo y una piedrita y les voy a enseñar a hacer todo desde cero, así que quédense mirando y nada, no olviden de darle like y compartir este video con todos tus amigos. Y como siempre les voy a dejar acá mis redes sociales para que vayan a verme y seguirme. Y si quieren que haga un video en lo especial me pueden dejar abajo en los comentarios y poder así hacerlo en un futuro. Y por último les quiero mandar saludos a la gente de Venezuela y de México que me ven, que me apoyan un montón y nada, gracias, me hacen demasiado feliz y eso es todo. ¡Nos vemos la próxima semana! Lo primero que voy a hacer es cortar dos alambres de 20 centímetros y los voy a poner en forma de una X y luego las voy a torcer más o menos 5 o 6 veces como se ve en el video, dependiendo de tu piedra. Si tu piedra es más chiquita la tuerces menos veces y si es más grande, más veces. Cuando hayas terminado de torcer vas a poner abajo la piedra, la mía es una matista, y vas a poner los alambres que te habían sobrado para atrás, como se ve en el video, para que así los puedas envolver bien y la piedra no se te caiga. Luego que hayas mandado las cuatro patitas que ves por ahí para atrás, vas a hacer el mismo procedimiento. Vas a agarrar las dos de abajo y las vas a torcer más o menos de 5 a 6 veces. Cuando ya te quede así, lo que vas a hacer es agarrar dos de la derecha o de la izquierda, no importa, vas a agarrar y vas a torcerlo más o menos de 10 a 15 veces. Cuando ya lo hayas terminado de torcer, vas a ir por el otro y en vez de torcerlo 10 a 15 veces, solo lo vas a torcer 5 veces. Cuando hayas terminado de torcer, vamos a cortar una de las patitas que habíamos doblado para que no te quede tan grueso y luego con la ayuda de otro alicate lo vas a cerrar bien para que no te arañe. Y cuando ya hayas terminado, vas a cortar el otro lado, como se ve en el video, y luego vamos a doblarlo con la ayuda de un alicate para que por ahí podamos colgarlo. Cuando hayamos terminado de doblarlo y te haya quedado como una orejita, lo que vamos a hacer con el alambre que sobró es enrollarlo alrededor para que así esté más seguro y no se caiga. Y listo, terminamos con la matista, piedrita, cuarzo o lo que tengas. E hice el mismo procedimiento con una piedrita mucho más chiquita. Y ahora vamos a empezar a hacer el collar. Voy a usar 2 cadenas de 32 centímetros y 2 cadenas de 12 centímetros. Luego voy a unir estas 2 cadenas con una argollita. Y cuando ya lo tenga unido, voy a poner en cada una una piedrita. Y listo, ahora voy a unir estas 2 cadenas en una, agarrando una cadena de cada una y uniéndolos con una argollita como se ve en el video. Y en un extremo, para poder amarrar el collar, le voy a poner el broche y en el otro extremo voy a agarrar una argollita con una cadenita para poder así abrocharlo y que el collar quede listo. Y listo, terminamos nuestro collar. ¿Vieron que fácil, rápido y bonito quedó? Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y no olviden de darle like y compartirlo. Aquí les dejo mis dos últimos videos. Nos vemos la próxima semana. Chau! 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 Gracias por ver el video.